En todos estos listados están un poco, no muy legibles, pero estamos hablando de 46 acciones previstas para este paquete, pero de estas ahorita tenemos 25 perfectamente concluidas, probablemente de los proyectos completos. Entonces, de estas es posible que Comapam nos las entregue ahora y en consecuencia nosotros estaríamos listos para. ¿Cuál es el que podría arrancarse? Viernes, lunes. ¿Este viernes? Sí, va a depender de lo que prefieras.